¿Cómo sería Soraya Montenegro si fuese una princesa Disney? ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! Es el momento de transformar a una de las villanas más malas de toda la historia. Esto será un cambio extremo. Y yo creo que es la villana más mala de todas porque hasta quiere acabar con lo que más ama. Quiero terminarlo, hacer lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe. Y hasta me atrevo a decir que es la más poderosa de todas. Con lo chiquita que es ella, venció a tres. ¡Oh, my God! ¡Qué paloma! Esta mujer es diabólica. ¡Muéstrame de una vez tu poder satánico! Muy bien, le sentaría a volver la princesa. Voy a tomar de referente a Aurora, porque esta mujer vive en un mundo de sueños y fantasías. Vamos a hacerle este corte en los hombros. Ella va a ser muy buena. ¡Maldita marginal! Esta es inmortal. Esta mujer cae en un edificio, fatality, y sobrevive buscando venganza. La paleta de colores de nuestra princesa será inspirada en este icónico outfit. Negrito por aquí, cremita por acá. Coloreemos su hermosa y abundante cabellera. En Disney las princesas solo tienen los labios rosados y su pequita. ¡Piqui! ¡Qué chupo! ¡Oh, no, un beso de amor, soñe! ¡Bendita lisiada! Las princesas no maldicen, pero eso lisiada está muy mal. ¡Marginal! ¡Es mala!